El pensamiento en la Palabra de Dios Hay un pensamiento en la Palabra de Dios En el libro de San Lucas, San Lucas capítulo 4, versículo 6, versículo 7 Dice el versículo 6 Y le dijo el diablo A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez Para estudiar su Palabra Gracias Señor por la compañía de los ángeles La presencia y dirección del Espíritu Santo Gracias querido Señor por su compañía bendita Padre agradecemos la presencia de nuestros amigos y amigas Hermanos y hermanas Y también le damos gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen A través de la radio, la internet o la televisión Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora Querido Señor Rogamos ahora que su Espíritu Santo nos traiga Palabra de vida para la vida eterna Que no recibamos Palabra de hombre Pero la Palabra de Jehová Que vive y permanece para siempre Señor háblenos, habilítenos, prepárenos para estar en el Espíritu Y entender las cosas espirituales Lo pedimos Señor En el nombre de Jesús Amén Durante la semana Trabajaremos con la serie La Praxis del Nombre de Jesús Y hoy tenemos que trabajar con el título El Príncipe de este Mundo Recuerde que estamos Trabajando específicamente Con el significado De el Nombre de Jesús En relación Al poder que tiene la oración No hay nada más poderoso en la tierra Que la oración Cuando el cristiano entiende a la luz de la Biblia El valor de la oración Descubre el poder más grande que hay en la tierra Dice Gabriel en San Lucas 1.37 Porque para Dios nada es imposible Cuando usted logra conectarse con Dios a través de la oración Cuando usted entiende la nomenclatura de la oración Cuando usted entiende el propósito de la oración Cuando usted vive la razón de ser de la oración A partir del nombre de Jesús No hay nada imposible Alguien dijo que Las cosas están A una oración de distancia Cuando usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis Encuentra hombres y mujeres Haciendo maravillas en la tierra A través del poder de Dios Por haberse conectado Por medio de la oración Necesitamos descubrir ese secreto Y entonces Nuestra vida se convertirá En una vida de éxito Y de bendiciones En el tema anterior Notamos Como Dios creó al hombre y a la mujer Y aunque Dios es el dueño de la tierra Les entregó el derecho La autoridad Para gobernar la tierra Ese derecho Esa autoridad Los comisionó como representantes Gobernantes Gerentes de Dios No eran dueños Pero tenían el derecho De decidir Definir Y determinar Las cosas Que iban a ocurrir en la tierra ¿Es así o no es así? A ver ¿Es así o no es así? ¿Eligieron mal o no eligieron mal? ¿Eligieron mal? A ver ¿Sí o no? ¿Eligieron mal o no eligieron mal? ¿Y la consecuencia? Dolor Sufrimiento Y muerte Es bueno saber Cuando usted trata con Dios Que al hablar con Dios Tiene que entender Que la voluntad de Dios Se determina de dos maneras Una voluntad de hecho Y una voluntad de derecho ¿Cuál es la primera? Voluntad de hecho ¿Y la segunda? Voluntad de derecho Ponga cuidado Ponga mucho cuidado Recuerde Que hemos mencionado la palabra Derecho legal espiritual Hay muchas vidas destrozadas Hay muchos matrimonios acabados Y hay mucha gente sin futuro Por no entender el derecho legal espiritual La voluntad de hecho Es el ideal de Dios Dios quiere que sus hijos sean fieles Dios quiere que sus hijos sean felices Dios quiere que todo lo que ocurra Sea bueno en gran manera Génesis 1.31 dice Y aquí que Todo lo que Dios había hecho Era bueno ¿Cómo? En gran manera El ideal de Dios El anhelo de Dios El sueño de Dios Que todo sea bueno en gran manera Sin embargo Los seres humanos Tienen la particularidad De dañar las cosas Salomón dice Y aquí que estoy hallado Dios hizo al hombre Recto Pero ellos se buscaron Muchas perversiones Cuando el hombre falla Cuando el hombre peca Dios no se retira Dios condesciende con el hombre Dios busca al hombre Cuando Adán y Eva pecaron Dios no se retiró Dios vino Y aunque se escondieron Fue exactamente donde estaban escondidos ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Voluntad de derecho Dios viene al hombre Adán ¿Dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Y me escondí Porque estaba desnudo ¿Quién te enseñó Que estaba desnudo? Dios hace un juicio investigador Pone las cosas claras Sobre la mesa No esconde las cosas No oculta las cosas No amaña las cosas Pecaste La paga del pecado es muerte ¿Sabes? Te fastidiaste Sin embargo Vamos a resolver el problema ¿Vino o no vino Dios? A ver si o no Génesis capítulo 3 versículo 15 Entonces Dios establece Lo que es el Evangelio El proto-Evangelio El Evangelio en sus comienzos Vamos a resolver este problema Pero no sabes Adán ¿Cuánto me costará este problema? Y yo pregunto ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo Jesús ¿Cuánto le costó a Dios Pagar el precio del pecado? Escuche Le costó todo ¿Cuánto le costó a Dios? Le costó todo ¿Quién era Jesús? Emanuel ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros A mí me gusta Dios ¿Sabe por qué me gusta Dios? Porque cuando Él empieza un proyecto No da un paso atrás Y no importa lo que pase Eso va a funcionar compadre Tengo que pagarlo todo Pues lo doy todo Pero el proyecto va para adelante ¿Murió Cristo en una cruz del caballo? ¿Murió o no murió? ¿Sufrió o no sufrió? Dios no dio un paso atrás No importa la diablura que tú hagas Si clama a Dios Si clama a Cristo Él te oirá Él pagó todo lo que tenía Para tu salvación Y mi salvación Yo digo Alabado sea el nombre de Dios Los seres humanos Jamás Jamás Sabrán Jamás Entenderán Lo que le costó a Dios Regresarnos Al cielo Si lográramos Pedirle al cielo Que nos ilumine la mente Que nos aclare la mente Que nos dé su espíritu Para entender Para comprender Lo que Dios quiere Nuestra vida sería otra historia Mira lo que dice El libro de Jeremías Capítulo 9 Versículos 23 y 24 Vamos rapidito Jeremías Capítulo 9 Versículos 23 y 24 Hay tantas cosas lindas Que tenemos que decir Aunque el título Sea el príncipe de este mundo Yo no pienso Perder mucho tiempo Hablando del diablo Yo prefiero hablar del Señor Jesús Jeremías Capítulo 9 Versículo 23 Que dice la Biblia Así dijo Jehová No se alabe el sabio En su sabiduría Ni en su valentía Se alabe el valiente Ni el rico Se alabe en sus riquezas Y ahora dice Dios Mas Alábese en esto El que se hubiere de alabar Que dice ahora Número 1 En entenderme Y conocerme Número 2 Que yo soy Jehová Número 3 Que hago misericordia Juicio y justicia En la tierra Porque estas cosas quiero Dice Jehová Y yo digo Alabado sea el nombre de Dios Voluntad de derecho Dios condesciende Con el hombre Dios se mezcla Con el hombre Dios se hace hombre ¿Si o no? Sorprende y maravilla Las inteligencias celestiales ¿Cómo es que el creador Del universo Nace como un niño indefenso? Por amor A personas Que ni siquiera saben Lo que está pasando Cuando usted lee la Biblia En San Juan Capítulo 1 Versículo 10 Dice En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Mas el mundo no le conoció Y el versículo 11 dice A lo suyo vino Neutro A su creación Y los suyos Su pueblo No le conocieron ¿Qué esperanza Tenía Jesús En la tierra Cuando el mundo No le conoce Y su pueblo Lo rechaza Y mire quien vino A visitarlo Y a plantearle Un negocio ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo O no nos estamos entendiendo? A mí La discursiva Me llama la atención Pero me gustan Los sermones Pero me gustan Los sermones Conforme a lo que Establece la Biblia ¿Quieren Que veamos La estructura De todo lo que haremos Cada noche En esta semana? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Lo quieren o no lo quieren? Hay una palabra Que me gusta mucho Es la palabra Método ¿Cuál es la palabra? Método En griego Método Se escribe Metá Jodos Y se traduce fácil Se traduce El camino A seguir ¿Cómo se traduce? El camino A seguir ¿Quieren que leamos En la Biblia El camino Que vamos a seguir Cada noche? ¿Lo quieren O no lo quieren? Sí Amén Cada vez que hago Una pregunta Y usted me responde Nos conectamos Y mientras mejor Nos conectemos Alabado sea Dios Es más fácil A la Biblia Entrar a su mente Hacer su trabajo ¿Verdad que estamos De acuerdo? Sí Amén Amén Nehemias capítulo 8 Versículo 8 Aquí está el método Nehemias 8 8 Mire que cosa linda Es la Biblia Mire que maravilla Es la Biblia Que maravillosa Es la palabra de Dios Nehemias capítulo 8 Versículo 8 La palabra de Dios Es la palabra de Dios En la palabra de Dios Se esconde el poder Que trajo los mundos A la existencia En esa palabra Hay poder En esa palabra Hay poder El mismo poder Que trajo el mundo A la existencia Nehemias 8 Aquí está el método ¿Qué dice el versículo 8? Número 1 Y leían en el libro De la ley de Dios Claramente Número 2 Y ponían el sentido Número 3 De modo Que entendiesen ¿Qué cosa dice? La lectura Número 1 Leían claramente Número 2 Ponían el sentido Número 3 Entendiesen Claramente Pregunto ¿Estamos leyendo la Biblia? A ver ¿Sí o no? Sí ¿Le estamos poniendo el sentido? Sí De modo que usted tiene que entender claramente Esa es la tercera cosa Ahora Satanás viene a tentar a Jesús ¿Qué derecho tiene Satanás De tentar a Jesús? Cristo viene a la tierra Y ahora el enemigo viene a enfrentarlo ¿El mundo cuando Cristo vino ¿Lo conoció? No ¿El pueblo de Cristo cuando Cristo vino ¿Lo aceptó? No ¿Y quién lo recibió ahora para tentarlo? El diablo ¿Están listos? ¿Están listos? Ponga cuidado en esto compadre Porque así como pasó con Jesús Lo van Pero lo van a tratar a usted Permítame usar una palabra que aparece en el libro de Hebreos Capítulo número 4 Hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 4 Versículo 14 Versículo 14 Ponga cuidado Esto es hermoso Pero necesita enfocarse en la palabra Si algún ruido tiene en su mente Ore a Dios que se lo quite Para que le deje pensar en la palabra Hebreos capítulo 4 Versículo 14 ¿Qué dice el 14? Por tanto Teniendo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión Dice ahora Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue ¿Qué cosa dice? Tentado Sino uno que fue tentado ¿De qué manera? En todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado ¿Fue tentado Jesús? ¿Sí o no? Cuando usted lee San Lucas capítulo 4 Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo ¿Sí o no? Y ahora se encuentra Satanás viene a tentar a Cristo Me interesa esta declaración de Satanás San Lucas capítulo 4 Versículos 6 y 7 Ponga cuidado por favor San Lucas capítulo 4 Versículos 6 y 7 San Lucas 4, 6 y 7 Por eso Cristo es el todo de nuestra vida Si usted no tiene a Cristo Perdone Usted tiene nada El que tiene a Cristo Dice 1 Juan capítulo 5 Versículos 11 y 12 Y aquí el testimonio Que Dios nos ha dado vida Y nuestra vida está en Cristo En su Hijo Jesucristo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida eterna San Lucas capítulo 4 Versículos 6 y 7 Dice el versículo 6 Y le dijo el diablo ¿Quién le dijo? A mí me gusta la Biblia Porque le pone nombre y apellido a la gente ¿Quién es el diablo? Usted no puede confundir el diablo El diablo es el diablo Y se acaba el problema Y se acaba el problema Oh no Y le dijo el diablo A ti te daré toda esta potestad Exucía Toda esta soberanía Toda esta autoridad Todo este derecho Escuchó A ti te daré esta potestad Y la gloria de ellos Porque a mí Me ha sido entregada Y a quien quiero La doy Una pregunta Cuando Dios creó la tierra Y creó a Danieva ¿A quién le dio Autoridad Soberanía Potestad Derecho de gobernar la tierra? ¿Quién fue que se lo dio? A Adán No fue a Lucifer No fue al diablo Fue a Adán Sin embargo Dios es un juez tan justo Que no peleó Cuando Adán Y Eva Le entregaron Ese derecho De gobernar la tierra ¿A quién se lo entregaron? A Satanás Recuerde que el dueño Sigue siendo Dios Aunque el derecho De gobernar la tierra Adán y Eva Se lo entregaron A Satanás Y aquí comienza El asunto a ponerse bueno Si usted entiende esto Usted entenderá La razón de ser De su vida Entenderá El propósito De su vida Entenderá La razón de ser De la humanidad Entenderá El asunto central De todo lo que pasa En la tierra Si usted entiende Lo que viene De aquí en adelante Y lo vive Conforme a lo que Dios establece Usted va a tener Una vida que trasciende Es decir Que va más allá De los límites Hay un sociólogo Norteamericano Que se llama Abraham Maslow Que hizo una teoría Se llama La teoría de Maslow Él habla de necesidades Deficitarias Y necesidades De superación El problema con Maslow Es que es sociólogo No es teólogo Y lo de él Llega solamente Hasta lo que se conoce Como El logro De la vida humana Lo que más Hasta donde puede llegar El ser humano Compadre Pero no importa Que le vaya bien Y consiga Suplir su necesidad Deficitaria Donde vivir Que comer Un trabajo Etcétera Y también Que usted logre Reunir dinero Y aprenda Un instrumento Y viaje por el mundo Olvídese Compadre Aunque usted logre Toda la bobería De la tierra Usted se va a poner viejo Y se va a morir O no Y entonces Después de ahí ¿Qué le pasa? Pues nada Ahí quedó Ahora Con Cristo Y en Cristo Ni la muerte Lo puede vencer Porque los muertos En Cristo Resucitarán Primero Alabado sea el nombre De Dios Así que con Cristo Las cosas trascienden ¿Qué significa eso? Van más allá De los límites Ni a un muerto Satanás Lo puede vencer Cuando Cristo venga Cristo llamará A sus hijos Y los muertos En Cristo ¿Qué cosa? Resucitarán Primero Alabado sea el nombre De Dios Ponga cuidado Satanás le dice Si tú postrado Me adorares Todos Serán Tuyos ¿Quién está hablando? Satanás ¿A quién le está hablando? Ahora ¿Quién es Jesús? San Juan 1.1 ¿Qué dice? En el principio era El verbo Y el verbo era Con Dios Y el verbo era Dios Versículo 3 Todas las cosas Por él fueron hechas Y sin él Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho Si usted lee Colosenses capítulo 1 Versículo 15 en adelante Notará Que él creó Todas las cosas Sea que están en el cielo En la tierra O en el agua O debajo del agua O donde quiera Todo lo creó Cristo Principados y potestades Todo lo creó Cristo Mi pregunta Si él creó todo ¿Quién es el dueño? ¿Y cómo es que ahora Satanás le ofrece al dueño? ¿Y qué relajo es esto? ¿Y qué es esto? Sin embargo Escuche por favor Escuche ahora Ponga cuidado El mismo Cristo Reconoció Que hay un aspecto legal Envuelto en el asunto Mire lo que dice la Biblia ahora Refiriéndose a Lucifer San Juan capítulo 12 San Juan capítulo número 12 Vamos rapidito San Juan capítulo 12 Versículo 30 Hasta el versículo 32 Dice el versículo 30 Respondió Jesús y dijo No ha venido esta voz Por causa mía Sino por causa de vosotros Ahora Es el juicio de este mundo Ahora ¿Qué dice Cristo? El príncipe de este mundo Será echado fuera Y yo Si fuere levantado de la tierra A todos Atraeré A mí mismo Y decía esto Dando a entender De qué muerte Iba a morir Y le pregunto ¿A quién reconoció Cristo Como príncipe de este mundo? A Satanás Cuando a usted se le ocurra Hablar sin pensar Tenga cuidado Porque Dios Es un juez justo Y le dará el derecho Al que lo tenga ¿A quién le dará el derecho? Al que lo tenga San Juan capítulo 14 Versículo 30 A ver qué dice su Biblia Juan 14 30 ¿Cómo dice el versículo 30? No hablaré ya mucho con vosotros Porque viene el príncipe de este mundo Y él Nada Tiene en mí Y yo digo Alabados el nombre de Dios ¿Reconoció Cristo A Satanás Como el príncipe de este mundo? Capítulo 16 Versículo 11 Dice el versículo 11 Y de juicio Por cuanto el príncipe De este mundo Ha sido ya ¿Qué cosa? Juzgado ¿Entendió Cristo? ¿Aceptó Cristo? ¿Reconoció Cristo? ¿Que Satanás se había alzado Con el derecho legal Que Dios le dio a Danieva? Lo entendió ¿Vino Cristo a resolver el problema Para recuperar ese derecho otra vez? Sí señor ¿Lo recuperó? Sí señor ¿Cómo lo hizo? Y aquí viene la parte más hermosa de hoy Déjeme repasar un poquito Para estar seguro De que estoy seguro De lo que quiero estar seguro Para estar seguro De que estamos seguros todos ¿Me parece bien? Uno ¿Le dio Dios un derecho a Danieva De gobernar la tierra? Sí Dos ¿Se alzó Satanás Con el derecho a Danieva? Sí Tres ¿Dolor, sufrimiento y muerte Hay en esta tierra? Sí Cuatro ¿Vino Cristo y recuperó Ese derecho de gobernar la tierra otra vez? Sí ¿Sí o no? Sí Cristo no solo murió Sino que resucitó Cristo venció A la maldad Venció el pecado Venció al diablo Venció a los demonios Venció a la muerte Venció A todos los enemigos Dice la Biblia Y el postrer enemigo Que será vencido Será la muerte Pero yo le pregunto ¿Resucitó a Lázaro? Sí ¿Sí o no? Y cuando Cristo murió Un grupo de santos Se levantó de la tumba Lo llevó como primicias Pues Cristo ya acabó con la muerte Al final cuando venga Dice muerte Yo seré tu muerte Y ya no habrá más muerte Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas Alabados en nombre de Dios Cosa linda Cosa linda ¿Cómo resuelvo Cristo el problema? Aquí comienza la cosa buena ¿Estamos listos? ¿Estamos listos o no estamos listos? A mí me gusta la Biblia ¿Sabe por qué? Me apasiona la Biblia Es la palabra de Dios Y cuando usted la estudia El cielo entero Se sintoniza Donde está usted ¿Quiere que leamos un versículo Que diga eso hermoso? ¿Lo leemos o no lo leemos? Sí ¿Lo quieren o no lo quieren? Sí Cuando mis hijos estaban pequeños Ya ninguno está pequeño Todos son gigantescos Son grandísimos Me encantaba hacerles preguntas Y me encanta cuando los chiquitos Usted lo ¿Me entiende? Lo asusa Lo motive Lo prepara Y quieren algo A veces le hacen a la manita así Como corre, corre, corre Cosa linda mamá Me gusta predicar por eso Porque no son mis palabras Son las palabras del Señor Y qué bienaventurados somos Que Dios nos ha confiado su palabra ¿Nos la confió o no nos la confió? Entonces, ¿cómo podemos estar callados Con la palabra de Dios? ¿Se imagina lo hermoso? Hay una frase en la Biblia Que a mí me emociona Que dice Como si Dios hablase por medio de nosotros Os recomendamos Reconciliados con Dios Cuando tenga tiempo Lea 2 Corintios capítulo 5 Versículo 17 al 19 Y dice el versículo 20 Que somos embajadores En nombre de Cristo ¿Se habló con un embajador? ¿Ha conocido algún embajador? ¿Ha estado con algún embajador? ¿Ha ido a alguna embajada? Así que Cuando vayan a Houston En Texas Ahí vive un embajador No le voy a decir la dirección Porque esto lo están grabando Donde usted vive Ahí vive un embajador O una embajadora de Dios ¿No lo dice la Biblia? A ver, ¿lo dice o no lo dice? Entonces viva como embajador Camine como embajador Pórtese como embajador ¿Qué es una embajada? Una embajada es un lugar O un edificio Donde hay personas Perdón Donde hay personas Que representan A otra nación o país El territorio Donde está esa casa O ese edificio Donde vive esa gente Se supone que ese territorio Pertenece a aquel país Si usted ataca Ese edificio Está atacando A aquel país ¿Sí o no? Si usted va Y ataca mi casa Usted tiene un serio problema Está atacando allá arriba Al señor Y a su patria Y le puede ir muy mal a usted Así que ni se le ocurra Después le contaré Una experiencia De un De un abusador Que quiso atacar mi casa Y pasaron cosas Muy interesantes Pero bueno Eso será para otro momento Pienso que estamos listos ¿Cómo Cristo recuperó el derecho? ¿Cómo Cristo recuperó la autoridad? ¿Cómo Cristo recuperó Esa soberanía? La soberanía de gobernar la tierra Tres pasos Tres cosas Debemos estudiar Número uno La encarnación Número dos La redención Número tres La victoria ¿Cuál es la número uno? Encarnación La número dos Redención La número tres La victoria ¿Estamos listos? Recuerde que estamos usando el método ¿Cómo se llama el método? Bíblico Gramático Descriptivo Si Dios lo dice Yo lo creo Si Dios lo afirma Lo creo Si Dios los confirma Lo creo Y si Dios está en este asunto Yo no tengo problema para creerle a Dios O le creemos a Dios O le creemos a Dios No hay otra fuente Me gusta en el libro de Job Cuando Dios pregunta ¿Quién es ese Que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? Y me encanta Cuando Job le contesta a Dios ¿Quién es ese Que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? ¿Quién es la persona Que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? Satanás Analícelo ¿Le propuso algo A los ángeles en el cielo? ¿Sí o no? ¿Le cumplió? No Mire la vida de los demonios Como es Número tres ¿Le propuso algo A Danieva? ¿Sí o no? ¿Le cumplió? A Danieva están muertos Y bien muertos Y enterrados Y quién sabe Dónde andan esos polvos Gloria a Dios Que están en la memoria Del Señor ¿O no? Así que tenga cuidado Cuando piense hacer un trato Con el enemigo Porque el mismo Cristo Lo presenta en su palabra Para que usted esté claro Que el trato tiene que hacerlo Con Dios Dios cumple lo que promete Y Dios no miente Y Dios no falla Es el mismo ayer Hoy Y por los siglos Le aconsejo Que haga su trato Con Dios Y hará un buen trato Dios pagó El precio De tu pecado Y Dios pagó El precio De tu salvación Y aquí comenzamos Ahora viene Lo asombroso Lo que a los ángeles Asombra Y maravilla Le debo una cita Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 10 al 12 Vamos rapidito Primera de Pedro Lo trascendente Lo glorioso Que es Y hasta los ángeles Quieren meterse En este asunto Los profetas Que profetizaron De la gracia Destinada a vosotros Inquirieron Y diligentemente Indagaron Acerca de esta salvación ¿Acerca de qué? De esta salvación Versículo número 11 Escudriñando Qué persona Y qué tiempo Indicaba El Espíritu De Cristo Que estaba En ellos El cual Anunciaba De antemano Los sufrimientos De Cristo Y las glorias Que vendrían Tras ellos Y ahora mire lo que dice A estos Se les reveló Que no para sí mismos Sino para nosotros Administraban Las cosas Que ahora Os son Anunciadas Por los que Os han predicado El Evangelio Por el Espíritu Santo Enviado Del cielo Y qué dice ahora Cosas En las cuales Anhelan Mirar Los Ángeles Se entiende o no se entiende Se entiende o no se entiende Se entiende o no se entiende Los Ángeles Quieren entender Y comprender Cómo es esto Del Evangelio Porque el Evangelio Es tan profundo Porque el Evangelio Es tan poderoso Porque el Evangelio Es tan misterioso Porque el Evangelio Es tan glorioso Porque el Evangelio Es lo que es El Evangelio Es lo que es Porque el Evangelio No es una doctrina No es un argumento No es información el Evangelio es una persona y la persona se llama Cristo Jesús. ¿Cómo explica a mí una inteligencia celestial que Dios haya hecho un hombre? La ciencia de la ciencia, la ciencia del conocimiento, la ciencia de toda la ciencia, se llama una persona, Cristo Jesús. Y aún los ángeles dicen, wow, pero esto es tan profundo que queremos saber más acerca de eso. Tres cosas. Número uno, encarnación. Número dos, redención. Número tres, la victoria. ¿Estamos listos? Pienso que estamos preparados para el horno, ¿no le parece bien? Limpiecito, sazonadito, mechadito, todo listo. Aquí vamos. Perdón, yo estoy hablando de un pollo vegetariano. Número uno, Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos rapidito. Isaías 7, versículo 14. Y todo es milagroso. ¿Todo es cómo? Milagroso. No es invento humano, es cosa de Dios. Mire qué contrasentido aparece en este capítulo de Isaías 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Por tanto, el Señor mismo os dará, ¿qué cosa dará? Señal. ¿Qué señal? Una señal que nunca ha ocurrido, que nunca ha pasado. ¿Cuál es la señal? Dice aquí la Biblia. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre, ¿cómo? Emanuel. ¿Cuándo ha visto una Virgen concibiendo? Nunca. Si concibe, ya no hay Virgen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin embargo, esta era Virgen. Concibió siendo Virgen. Nunca eso había pasado. Una señal increíble. Yo pregunto, cuando Gabriel habló con María, ¿era Virgen o no era Virgen? Era tan Virgen que dice, espere un momento, Señor. No puedo salir, no, mamá. No puedo salir. Espere un momento, Señor. Como quien dice, mire, yo no sé de qué teología me está hablando usted, pero espere un momento. ¿Cómo que yo voy a concebir si yo no conozco a ningún hombre? Entonces Gabriel le explica y tampoco entendió. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tú quedarás embarazada. ¿Cómo? ¿Y a quién le pasó de eso antes? A nadie. No puedo salir, mamá. Bueno, mire, yo no entiendo lo que usted me está diciendo, pero dígale a Dios que haga lo que Él quiera. Aquí yo estoy, que haga conmigo lo que Él quiera. ¿Queda embarazada o no queda embarazada? ¿Nace un bebé o no nace un bebé? De una Virgen. Si le pusiera un poco de cuidado a lo que leemos en la Biblia, descubriríamos tantas maravillas, pero, perdonen, somos lectores tan descuidados. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? A mí me gusta Dios. Dios es tan profundo, pero tan profundo, pero tan profundo, pero tan profundo, que usted se confunde y cree que es sencillo y que es simple la cosa. ¿Es así o no es así? Búsqueme una Virgen que conciba. Si hay una, se llama María. ¿O no? ¿Se cumplió lo que dijo Isaías? En el capítulo 9, versículo 6, ella dice que ese bebecito tendría un nombre. Oiga, todos los nombres que tendría. Se llamaría Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Imagínense, un bebecito recién nacido que se llama Padre Eterno. ¡No es cosa linda, mamá! ¿Desde cuándo existía Cristo? Cristo le dijo a los escribidos y los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Si ustedes no creen que yo soy, se van a perder todito, van a morir en sus pecados. Ahora mi pregunta es, ¿quién es el yo soy? El Eterno, el Creador, el Supremo. Yo pregunto, ¿es lindo esto o no es lindo esto? A ver, ¿es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Mientras más de luz se llene tu mente, más glorioso será Dios en tu vida y más bendita será tu existencia. Me gusta la Biblia. La Biblia dice, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Recuerde, lo primero es la encarnación. La encarnación. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Usted tiene todo el derecho de pelear con su Biblia, pero recuerde que estará peleando con Dios. No que el pastor dijo, yo no he dicho nada, yo estoy leyendo la Biblia. Dice el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién dice? Al diablo. ¿Se hizo carne o no se hizo carne? Los ángeles en el cielo, las inteligencias celestiales se preguntaban, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Miguel se hizo un bebecito? Vosas lindas, mamá. Y María con el chiquitín ahí. Y los ángeles preguntarse, wow. Y ese es Miguel. El arcángel Miguel. El príncipe del cielo. El señor de los señores. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica esto? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Me gusta la Biblia. Primera de Timoteo 3, versículo 16. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. E indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice ahora? Dios fue manifestado en carne. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Le ama a Dios a usted? Explíqueme, ¿cómo es que Dios no le ama? Si él dejó todo, cambió todo, trastornó todo y se hizo un niño por amor a usted. Levante la cabeza, por favor. ¿Cuánto vale usted? Mire a Jesús. No le digo mire la cruz, digo mire a Jesús. Lo importante no es la cruz, sino Cristo que murió en la cruz. Y yo digo alabados el nombre de Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La gente cuando compra un carro nuevo, uy, no quiere que hasta los pequeñitos cositas se le están limpiando. Oh, no. Y lo guardan y lo cubren y lo cuidan. Una vez en una de mis iglesias un señor compró una camioneta y nada más la usaba para venir a la iglesia. En la semana, guardada y tapada. Digo, algún día se lava y la fiebre. La esposa me decía, ese hombre con esa camioneta. Digo, no se preocupe que esa fiebre se le pasa rápido. Y entonces le digo, pero veo que nada más trae a la niña a los sábados a la iglesia. Y en la semana usted anda a los sábados. No, no, no. No quiero que se le pegue mucha milla. Digo, pero ¿y entonces? Digo, no, no, esa no me la toca nadie. Él cuidaba esa camioneta, mire. Mi pregunta, ¿era cara la camioneta? Sí, era cara. ¿Era linda la camioneta? Sí, era linda. Entonces, si ese caballero tenía ese cuidado así con una camioneta, ¿cómo debería tenerlo con Cristo Jesús? Jesús, ¿entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Estamos en la encarnación. Vamos rapidito. Hebreos 2, 17. Me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia. Hebreos capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice el verso 17? Por lo cual, debía ser en todo semejante, ¿a quiénes dice? A sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. ¿Para hacer qué cosa dice? Para expiar los pecados del pueblo, pues, en cuanto el mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo digo, alabados en el nombre de Cristo Jesús. Si usted está siendo tentado, tiene Cristo derecho y poder para ayudarle en su tentación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando era joven, como uno de ellos, el diablo me tentó duro. Y después que ella no era tan joven, me tentó más duro. Y después que ella sabe, soy un viejito, sigue tentando, compadre. Y yo sigo agarrado de Jesús y dejo que Jesús se encargue del asunto. ¿Puede usted vencer con su poder al diablo? Pero ya Cristo lo venció, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Pero Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay un versículo que me gusta más. Filipenses 2.13. ¿Cómo dice Filipenses 2.13? Oiga, ¿qué cosa linda? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces yo prefiero rendirme a Dios y que Él haga conmigo como le dé la gana, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué quiere Dios para mí? Lo mejor. ¿Cuánto me ha dado Dios? Todo. En Cristo Dios me lo dio todo. Número uno, encarnación. Sería lindo seguir por ahí, pero lo lindo es que el tiempo aquí se nos va muy rápido. Ya dejemos esa parte de la encarnación ahí, aunque hay tantas cosas lindas que ver. Por lo menos veamos el capítulo 10 del libro de Hebreos, 10, versículo 5 al 7. Vamos rapidito. Hebreos 10, 5 al 7. Dice el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, ¿entrando dónde? En el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué cosa? Cuerpo. Me preparaste, ¿qué cosa? Cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, ni te agradaron, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y yo digo, alabados en el nombre de Cristo. ¿Se hizo carne o no se hizo carne? ¿Vino o no vino? Número dos, redención. Bien, la palabra redención tiene dos enfoques. En el Antiguo Testamento, redención se usaba con el sentido de. ¿Se acuerdan ustedes de Noemí y Ruth? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. El esposo de Noemí, Noemí, sus tres hijos, se fueron a Moab y allá perdieron la vida el esposo, los tres hijos. Noemí, acabada, derrotada, decide regresar otra vez al pueblo del Señor. ¿Qué le dijo Ruth? Yo me voy contigo. Mira muchacho, tú eres joven, reas tu vida. Aunque yo tenga un bebé, tú no vas a esperar hasta que el bebé crezca y para casarte con él. Mejor vete con tu familia. No, no, no. Me voy contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios será. Donde tú ibas yo voy a vivir, donde tú moras yo voy a morir. Me voy contigo. Orfas decidió irse para su casa, pero Ruth vino con Noemí. Mi pregunta. Mi pregunta. ¿Por herencia tenía Noemí propiedades en el pueblo de Dios? Sí o no. Entonces había que redimir esas propiedades, casándose ¿con quién? Con Ruth. Es una manera de redención, de redimir. ¿Se acuerdan de Jeremías? Cuando le dijo, mira, ven, compra esta tierra porque esta tierra a ti te corresponde, te pertenece. Tú la puedes redimir. Es una manera de redención. Pero la que nos interesa es la del Nuevo Testamento. Redención en el Nuevo Testamento significa negocio de esclavos. Significa comprar un esclavo. ¿Qué cosa significa? Comprar un esclavo. Habíamos sido esclavos del pecado, sí o no. Cuando tenga tiempo, lea Romanos capítulo 6, donde se habla de que o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Cristo vino a pagar el precio de nuestro pecado. Con la palabra redención se unen dos palabras más. Justificación y propiciación. Leamos Romanos 3, 24, 25. Vamos a repetirlo. Mire qué cosa linda. Romanos 3, 24, 25. El libro de Romanos nos habla de la justicia de Dios. Cómo Dios manifiesta su justicia y cómo Cristo viene a presentar la justicia de Dios y cómo Dios es justo. Romanos capítulo 3, versículo 24, 25. Mire qué nos ha hecho Dios a través de Cristo. ¿Qué ha hecho Dios con Cristo? ¿Quién es Cristo para nosotros? Versículo número, Romanos 3, 24, 25. Dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tres palabras. Número uno, justificación. Número dos, redención. Número tres, propiciación. Ponga cuidado. Estas tres metáforas que utiliza Pablo, nos hablan de lo que Cristo logró. ¿Por qué podemos ser justificados? Por la redención que Cristo pagó. Redención, redimir, rescatar, es lo que paga una persona para dejar libre a alguien que fue secuestrado. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto es el rescate? Bueno, el rescate es todo lo que tú tienes. ¿Qué es todo lo que yo tengo? Tu propia vida. ¿Cuánto le costó a Cristo la salvación suya? Le costó todo. Entonces, ¿cómo que usted se retiene? Es una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo la gente se resiste a entregarse a Cristo cuando Cristo lo pagó y lo dio todo por esa persona? Dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y si me amó primero y lo dio todo por mí, dio su vida por mí, ¿por qué me voy a resistir? Justificación significa liberación de la culpa por el pecado. Justificación significa liberación del castigo por el pecado. ¿La pagada del pecado es? ¿Y quién pagó mi muerte? Cristo. Y me da su vida. ¿Sí o no? Pagó, redimió, rescató. Justificación significa perdón de los pecados. En la Biblia, perdón de los pecados no es el aspecto sociológico que está pensando. Perdón de los pecados, cuando aparece la frase, perdona pecado, perdona iniquidad, a Éxodo capítulo 34, versículo 7, que perdona la iniquidad, naza avón, que perdona la iniquidad, que perdona. La idea de perdona es que Dios carga, lleva, toma para sí el pecado tuyo. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el versículo 11 dice que el siervo cargó el pecado. Y en el 12 dice que el siervo cargó el pecado. Y en San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice San Juan, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar, airó, que carga, que lleva el pecado del mundo. Tomó Cristo el pecado tuyo y mío encima de él, ¿sí o no? Entonces pagó el precio de tu pecado, te puede perdonar y te puede redimir. Alabado sea su nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? La redención nos dice entonces que cuando no conocíamos a Dios, Romanos capítulo 5, versículo 6, cuando éramos débiles e impíos. Débiles no nos podíamos salvar nosotros mismos. Impíos no nos importaba la salvación. Cuando estábamos en esa condición, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, versículo 8, Cristo murió por nosotros. Y en el capítulo 5, versículo 10 del libro de Romanos, dice que cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y yo digo, alabados sea el nombre de Dios. Usted tiene que entender estas cosas porque es el aspecto legal. Para cuando usted entienda estas cosas y entonces las integre a su vida y entonces le cree a Dios y deje que Dios haga con usted como Él quiere, ¿sabe lo que ocurrirá? Que entonces cuando usted se arrodilla a orar con ese conocimiento pleno, todo el poder de Dios, todo el poder del cielo vendrá a su disposición. Porque usted estará haciendo como manda Dios. Y para Dios nada es imposible. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Hay mucha gente religiosa, pero el mundo está carente de cristianos. Hay mucha gente aferrada a su religión, pero hay mucha gente que no conoce a Jesús. Hay mucha gente convencida de una verdad, pero le falta convertirse a esa verdad. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es necesario que nuestra vida demuestre y manifieste, sin palabras, que creemos en un Dios todopoderoso, creador del cielo y del universo, que nunca abandona a sus hijos, que nunca nos deja solos, que siempre está con nosotros para gloria de su nombre. Número 3, la victoria. San Mateo capítulo 28, versículo 18, Cristo terminó su misión, se va para el cielo y oigan las palabras que dijo. San Mateo capítulo 28, versículo 18, ahora nos comisiona a nosotros para ir a predicar, para ir a anunciar el Evangelio. ¿Qué derecho ganó Cristo? ¿Qué fue lo que logró en la tierra? ¿Qué fue lo que pasó? Mateo 28, versículo 18, dice el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Toda potestad me es dada, ¿dónde dice? En el cielo y ¿dónde más? Y en la tierra. En el monte de la tentación, ¿qué le dijo Satanás a Jesús? Toda esta potestad me es dada. Ahora, ¿qué dice Jesús? Señores, le arrebaté el asunto al tipo. Se acabó el relajo. Ahora yo tengo el derecho, el poder, la autoridad y la soberanía. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, póngase a pensar, si ya Cristo conquistó, ¿por qué somos cristianos tan debiluchos, tan, oye, qué vergüenza, ¿no? ¿Por qué somos como, ay, ay, si ya Cristo ganó, compadre? Si usted está en un juego y su equipo gana, se pone un tetris, y dice, ay, ganamos, qué desgracia, ganamos, nosotros hemos ganado. ¿Se pone usted así? A ver, ¿cómo se pone? Toda mi vida de joven fui, bueno, déjenme ver cómo digo esto, con un poco de modestia, ¿no? Yo jugué algún deporte y fui a torneos y ganamos. Ay, qué brincadera se le arma cuando uno gana, ¿o no? ¿O no? ¿Sí o no? Yo recuerdo que, oye, era una emoción, éramos muchachos. Qué trofeo ni trofeo, a mí me gustaba que ganamos. Y entonces cuando ganamos nos brindaban helado de gratis y hasta nos daban una cena gratis, compadre. Y como muchachos, era una emoción, y tú viste lo que fulano hizo, y tú viste lo que pensé, ganamos, ganamos, compadre. Hay emoción, hay alegría cuando uno gana. Los ángeles en el cielo y las inteligencias celestiales se preguntan, oye, ¿qué le pasa a estos que se llaman digues cristianos? Ganaron y míralos con la cara larga que tienen, ¿qué reloj es este? ¿Qué pasó? ¿Murió Cristo? Sí, pero resucitó al tercer día. ¿Resucitó o no resucitó? Sí. Entonces, ¿por qué estamos así como tan acabados, así? Oiga, oiga. Oiga, el lío que se me estaba haciendo un funeral, y a mí me pasó un problema cuando predico la Biblia, que me entra un gozo y una alegría que nadie me lo puede acallar. ¿O no hay motivo de estar gozoso que Cristo haya ganado? A ver, ¿sí o no? ¿Pagó Cristo el precio de mis pecados? ¿Me aseguró la salvación? ¿Segura la presencia del Espíritu Santo con nosotros? ¿Están los ángeles en nuestro medio? Entonces, si el cielo está de mi lado, nosotros somos mayoría, en el único lugar que hay pecados en la tierra. Y si usted mira la tierra en comparación con la galaxia que nosotros vivimos, la Vía Láctea, esto es apenas una cosita que ni se ve un puntito, una cosa insignificante, compadre. En comparación con el universo vastísimo, el pecado es una cosa que no tiene ni razón de ser. ¿O tiene razón de ser? No, solo hay pecado en este chin, chirin, chin, chin del universo. Esta mojicanguita que Dios puede con una mano hacer así y se acabó. ¿O no? ¿Sí o no? Mejor terminemos esto y sigamos mañana. Déjenme terminar con una pregunta. ¿Es real lo que estamos estudiando o no es real? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Tenemos razones más que suficientes para estar contentos y gozosos? Bueno, empecé mi funeral, digo, empecé el funeral de la persona que se había muerto, no mi funeral. Empecé el funeral, empecé a presentar la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Y en un momento se me olvidó que era un funeral. Se supone que en los funerals la gente está triste ¿o no? Y llorosa y compungida. A mí se me olvidó eso. Dice la Biblia, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y era un funeral de gente muy rica. Sabe que el rico no anda llorando, ay, ay, ay. No, 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 no. Yo era así como muy calladito y yo vi todo el mundo tan común, tan, ¿me entiendes? Todo el mundo vestido de negro, con cuellos blancos. Y era un asunto muy solemne. Y cuando me vino el gozo de la salvación se me olvidó todo. Y empecé a hablarle del gozo y la salda, de la alegría y el gozo que produce tener a Cristo. Y entonces conté una historia y a todo el mundo se le olvidó el muerto, digo, se le olvidó el funeral. Y empezaron todos a reírse hasta la señora que era la esposa del muerto y los hijos. Y cuando terminé que yo estoy, que me río, miro para atrás y digo, ay, mamá, vi el muerto. Y digo, ahora sí, ay, 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 ay. Y veo el muerto así, serio. Digo, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Y cuando miro para adelante, miro a la señora y me veo así como un poco confundido y qué cosa linda, se pone sonriéndose todavía y viene y me abraza y le dice, la congregación, aquí todos estamos felices y contentos a pesar del dolor que tenemos. Mi esposo falleció, pero era un hombre de Dios. Hoy es un día de pena, pero de gozo y de triunfo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y damos gozo al pastor, damos gloria a Dios por el pastor que en medio del dolor nos ha hecho reír. Y preguntó la señora, ¿es así o no es así? Este mundo dijo, ¡sí! Digo, ¡amén! Ahora yo le pregunto a usted, ¿ganó Cristo el derecho de gobernar la tierra otra vez, sí o no? Sí. Entonces, otra vez, usted puede a través de la oración conectarse con Dios para que la humanidad gobierne la tierra. ¿Entendieron la razón de la muerte de Cristo? Pagó el precio de nuestros pecados, tenemos derecho a la salvación en Cristo, pero también tenemos derecho de gobernar la tierra otra vez a través de la oración que nos conecta con Dios en Cristo. cuando usted entiende el aspecto legal, Satanás no puede decir que no. Cuando usted se entrega y se consagra a Cristo, Satanás no puede decir que no. Y aquí viene mi pregunta, ¿le gustaría tener derecho y acceso a ese derecho que ganó Cristo? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría tener una vida victoriosa en Cristo? ¿Sí o no? Entonces, póngase en pie conmigo. Pedro llegó junto con Juan a un templo que se llamaba La Hermosa. Había un tipo ahí paralítico de yo no sé cuántos años y Pedro lo mira y le dice al tipo, míranos. Bueno, el cojo lo mira pensando que le van a dar una monedita, pero se dio cuenta que ni Pedro ni Juan tenían el asunto ese que se usaba, una bolsita con las monedas. Me imagino el pobre cojo preguntándose ¿y qué quieren estos dos que yo le vea? Míranos. Y le dice Pedro al cojo, no tengo ni oro ni plata. Por un instante imagino al cojo preguntándose ¿y qué tendrá este entonces? Y él le dijo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda. ¿A quién tenía a Pedro? A Cristo. ¿Le gustaría a usted tener a Cristo? Sí. ¿Ganó Cristo el derecho de que usted pueda tener a Cristo? Sí. ¿Vamos así o no? Sí. hoy cuando llegue a su casa vaya a su habitación arrodíllese delante de su cama y dígale a Dios Señor a partir de hoy entrego mi vida en sus manos a partir de hoy me hago el propósito de orar más frecuentemente a partir de hoy como cristiano reclamo el derecho que ganó Cristo a partir de hoy uso ese derecho para bendición de mi familia y de mis amigos quiero Señor que su espíritu venga a la vida mía y la vida de las personas que amo vendrá o no vendrá vendrá o no vendrá ¿quiere usted que el espíritu venga hoy a la vida suya? Sí. Entonces levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios cuando usted levante la mano está diciendo yo quiero que el espíritu de Dios venga a mi vida y haga en mi vida posible lo que Cristo ganó y pagó en la cruz del Calvario levante la mano conmigo y oremos querido Padre Celestial gracias por lo que Cristo ganó por lo que Cristo pagó gracias por la encarnación de Cristo gracias por la redención en Cristo gracias por la victoria de Cristo sí Adán le dio el derecho de gobernar la tierra a Satanás sí Cristo vino y pagó el precio y recuperó ese derecho ahora Dios Cristo tiene todo derecho toda autoridad toda soberanía toda potestad en el cielo y en la tierra y nosotros hoy le damos nuestra vida a Cristo para que a través de su derecho y potestad nosotros reinemos y gobernemos esta tierra en Cristo Jesús Padre amado que el Santo Espíritu venga sobre nosotros que el Espíritu Santo venga sobre nuestra familia que el Espíritu Santo nos aclare nos enseñe nos instruya en el conocimiento de Cristo y que desde hoy para siempre vivamos en su presencia como hijos e hijas del Dios Altísimo Padre que el tiempo que vivamos en la tierra lo vivamos guiados y dirigido por su Santo Espíritu y nuestro testimonio sea tan poderoso que inspire a las personas a entregarse a Cristo antes que sea demasiado tarde Padre Santo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Amén Señor Amén Que Dios les bendiga Amén